Invita a Dios esta noche Escúcheme Cuando yo leo las parábolas Las parábolas del arrebatamiento Me preocupo Voy a repetir eso Cuando yo leo las parábolas Del arrebatamiento de la iglesia Me preocupo Porque el Señor Todas las parábolas que hizo Del arrebatamiento Partía por mitad Diez vírgenes Cinco se van Cinco se quedan Tú en una cama Uno será tomado Otro será dejado Tú en un molino Una se va El otro se queda Tú en el campo Uno se va El otro se queda Yo no sé si tú te vas Pero yo me voy a llevar A la palabra Diga gloria a Dios esta noche Se acabó Ramón es jugar al evangélico Si acabó Díganlo O soy O no soy O estoy O no estoy O estoy caliente O estoy frío Aquí no hay tibio Los tibios van más fuera Los tibios van más fuera Dice el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Que le voy a predicar Otra cosa Y me ha metido Por él A la verdad Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque el Señor Me está mostrando Gente aquí Que están en dos aguas Gloria a Dios Y si no me está mostrando Gente aquí Que conocen a Cristo Pero de nombre Gloria Que han escogido a Cristo Como su novio Pero todavía no tienen Un compromiso ¿Usted ha visto estos novios Que tienen una novia Y no tienen compromiso? Tienen novia Bolivianos Mire el novio Cuando tiene una novia Recibido para casarse La compromete hermano Lo primero que hace Es que le compre un anillo Y le dice Tú serás mi esposa A la verdad Dios santo Siento la presencia Del Señor Y no solo eso Ese novio sueña Con él Y le dice Tú serás la madre De mis hijos Y le dice Pronto tú y yo Nos casaremos Y viviremos un hogar Eternamente Y para siempre Déjeme decirle Que yo voy a vivir Con Cristo Eternamente Y para siempre Y usted también Alámenos que vive 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 Con gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Cinco se van Cinco se quedan El deseo mío De todo mi corazón Hermana Que tú te vayas Pero usted sabe Por qué viene el descuido Porque tenemos lejos La venida del Señor Tenemos que Lejos La venida Del Señor Hermano Desde aquel entonces Estaban preparados Esperando al Señor Pero hoy Por eso es que muchos Se van a quedar Porque están pensando Que falta mucho Y viven como que el Señor No viene ahora Y por eso muchos Se quedarán Pero el cristiano Está llamado a vivir Como si fuera hoy Que Cristo viene Y a trabajar Como si no viniera Pero a estar preparado Como si fuera hoy Que viniera No sé si me entendió Pero voy a explicar eso Hay gente que no trabaja Porque dice Ya Cristo viene Y no trabaja Y hay que trabajar Como si no viniera Amén hermano Pero el estar preparado Tú tienes que estar preparado Él no dijo Prepárate Él dijo Están preparados Si o no Si o no Que dijo él Están preparados ¿En qué tiempo está eso? Dígame usted Que sabe de gramática ¿En qué tiempo está eso? Dígalo presente Él nunca dijo Prepárate Él dijo Están preparados Porque a la hora Que no penséis Aleluya A la hora Que tú no te imaginas Vendrá El Hijo De Dios Pero hay algunos cristianos Que se descuidan Hermana ¿Sabe por qué? Porque dicen No pastor Yo me voy en la segunda vuelta Te voy a dar un consejo La segunda vuelta Vete en la primera Porque la segunda vuelta No te la aseguro Diga no te la aseguro Diga no te la aseguro Así que Manuel Así que Manuel Yo me voy en la primera Y usted En la primera Hay un grupo ¿Qué queréis? Y usted En la primera Aleluya Dígalo presente Yo me voy en la primera vuelta Dígalo presente Yo me voy en la primera vuelta Dígalo presente Me voy a preparar para irme la primera Mi alma te alaba, Jesús Mi alma te alaba, Jesús Mi alma te alaba, Jesús Hermano, cuando sueles a trompeta Con voz de mando Con voz de alcángel Y con trompeta de Dios El Señor descendió en el cielo Y nos muertos en Cristo Si estamos muertos Resucitaremos primero Y luego nosotros los que vivimos Los que habremos quedado Se le hemos arrebatado Juntamente con el lleno Y recibiremos al Señor Él nos muere Y nos sentaremos siempre Con el Señor A la cruz de Dios Con gloria a Dios, aleluya Alámenlo, alámenlo Que siento la presencia de Dios Diga en gloria a Dios, hermano Diga en gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, bendecido Dios! Te amo, Señor Gente que tan entretenido, hermano Con cosas en el Internet Que no deben estar viendo Que se pasan horas muertas Mirando tantas cosas Y disparate en el Internet Que no le agradan a Dios, hermano ¡Aleluya! Y después que le levantan Manos santas en el templo Alaba la gloria de Dios Y no es usted ¡Gloria a Dios! El Señor conoce tu vestidura ¡Aleluya! Gente que en la casa Son una cosa Y allá afuera son otra El Señor conoce tu vestidura ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alaba la gloria de Dios Que siento la presencia de Dios ¡Aleluya! Escúcheme ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se acabó Se acabó Estar en dos aguas O das aguas limpias O das aguas sucias Dios no acepta aguas turbias En esta casa ¡Aleluya! O eres frío O eres caliente O te decides por Egipto O te decides por Canaán Porque no puedes estar en Canaán Ni estar en Egipto ¡O eres de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! Hay ángeles que van a venir esta noche Hay ángeles ministros que van a manifestar Diga gloria a Dios esta noche ¡Gloria a Dios! ¡Oh, miel más llagaba Rey! ¡Dale! ¡Aleluya de Dios! 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 Óigame Yo como hombre ¡Aleluya! No me casaría con una mujer ¡Aleluya de Dios! Que te indecisa con dos maridos ¡Aleluya! O que te indecisa con dos novios Yo no me casaría ¡Aleluya de Dios! Yo no me casaría Yo no sé usted ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Job! ¡Aleluya! ¡Viva el Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿sabes qué? el Señor dice el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios aleluya porque no puede estar en el mundo y estar en la iglesia santo Dios el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre aleluya y amén a eso